El Canelo Álvarez peleará en México Las ganas, la fuerza, el interés por obtener más y más es algo que solo se puede ver en el Canelo Álvarez y es que sabemos que su carrera desde sus inicios y hasta la fecha han ido creciendo de una manera increíble que a todos sus seguidores nos sorprende, pero en esta ocasión a todos los mexicanos nos tiene emocionados ya que aseguró que es muy posible que pelee en México, además ya hemos tenido ciertas pláticas con personas que no podemos mencionar, pero es muy posible que vuelva al país 8 años después de su última pelea Además uno de los objetivos del campeón mediano de Consejo Mundial de Box y de la Asociación Mundial de Boxeo es pelear nuevamente frente a su pueblo mexicano, así que quizá lo veremos después de esta pelea con Daniel Jacobs En una entrevista Oscar de la Hoya comentó Hay muchos campeones y revanchas que se pueden dar Canelo tiene muchas peleas en el futuro, bastantes para brindarnos Creo que lo tendremos por mucho tiempo Él como siempre quiere pelear con los mejores del mundo Finalmente, rumbo a la contienda del 4 de mayo en Las Vegas donde unificará títulos con el monarca mediano de la Federación Internacional del Boxeo dijo que el Canelo no la tiene fácil, ya que el rival también tiene lo suyo y puede dar una fuerte batalla Será una pelea difícil, fuerte A Jacobs lo promoví desde su primera pelea profesional Y para mí es un peleador peligroso Sabe boxear, ajustar, cambiar su estilo y el Canelo lo reconoce Por eso trabaja fuerte, es un profesional y está bien preparado para todo Mental y físicamente Así que este próximo 4 de mayo veremos de qué está hecho Saúl El Canelo Álvarez Para después probablemente esperarlo en nuestro país Para darnos una exhibición más de la fuerza e interés que tiene por los mexicanos Yo soy el Chico Viral Hasta la próxima